Muy bien, que empiece la diversión. Detonadón 1, ¿qué pasa? Hay peligros fáciles de detectar. El viento lo desvió a la izquierda. Respira con calma. Querías verme. Aquí estoy. Y preparándote. ¿Qué otra alternativa hay? Pueden pelear. Los puedes enfrentar. Salgamos del camino. Son aquellos cercanos a ti. No debemos bajar solos. Quienes representan la peor amenaza. Sobre todo tú. La película de las 22 horas. ¿De quién eres el diario? Los mejores actores en las mejores películas. Del mejor postor. Todas las noches a la misma hora. Somos el entretenimiento. Aquí por TNT.